Una comisión de la Organización de Derechos Humanos viajó al Departamento Colombiano del Cauca para constatar la situación que se vive en la zona tras los enfrentamientos entre militares e indígenas. Así lo informó el representante de ese organismo en Bogotá, Tooth Howland. Entonces estamos indo para confirmar y ver cómo las Naciones Unidas pueden hacer una ayuda humanitaria para minimizar el sufrimiento de los desplazados que están mismo, los civiles, que están, bueno, bajo un cruce de fuego de la FARC y las Fuerzas Armadas. También estamos llamando, llamando a la fuerza pública y también al pueblo indígena para parar las acciones agresivas en este momento, para tener un calma por unos días, para entrar a un diálogo entre el gobierno o el Estado con el pueblo indígena. También en cuanto a la fuerza pública,